Yo por Twitter dije y me dijeron, pero es que tienes que dar nombres y no sé qué. Tea Time no es el único músico que es muy machista y que ha tenido muchos episodios que tienen que ver con eso, con el machismo más extremo y más brutal. Son muchos, son varios y yo lo he visto. Hola, soy Sebastián Flores y este es un nuevo capítulo de Mi Realidad. En esta ocasión estaremos conversando con Constanza Levín, precandidata a CORE por Santiago III, parte fundamental de Supernova y que también estaremos conversando de política, de música y también un poquito de feminismo. Acompáñennos. Muchas gracias Connie por aceptar nuestra invitación para Mi Realidad con el desconcierto. Y quería partir preguntándote, ¿por qué entraste Militario de Red? Tengo afinidades importantes ideológicamente hablando con el Frente Amplio. Pero con el R.D. me parece muy interesante su intento de rescate de la democracia, como puesta en valor de la democracia. ¿Por qué el R.D. y no el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento Autonomista? ¿Qué fue lo particularmente de R.D. que te gustó? Me gustó, me gustó, a ver, me puse como a investigar un poco y me gustó eso. Me gustó como, ellos tienen una idea como de igualdad muy importante, que tiene que ver con quitarle, digamos, a una minoría el poder en todo sentido. No me hubiera metido a militar en el Partido Socialista, a pesar de que mi abuelo sí fue militante cuando el partido era un gran partido. ¿En serio cuándo fue tu abuelo? Mi abuelo fue, a ver, militante yo creo que desde el cincuenta y tanto hasta el 73. Y ahí ya se tuvo que esconder. ¿Y tenía una tradición de familia de izquierda o es tu abuelo particular? De hecho, por el lado de mi mamá sí, son todos de izquierda. Por el lado de mi papá es un solo tío y sus hijos que son de izquierda, los demás son todos de izquierda. ¿Y de chica tú tuviste esas ideas como de igualdad o justicia social o te vino más de grande de toda la vida? No, 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 de toda la vida. Es que yo creo que hay cosas que cuando chica no vais pensando tanto, sino que vais viviendo, ¿achai? Pero mi pensamiento o mi visión del mundo siempre fue muy de izquierda. En ese sentido, en tu visión del mundo, tú, por ejemplo, ¿cómo veías Chile? ¿Cómo veías que esta sociedad, qué te gusta, qué no te gusta? La veo, en general, como muy desesperada, muy desesperada por cambio. Encuentro que recién percibo como una idea de organización, ¿cachai? Como de, ya, estamos chatos de reclamar, estamos chatos de que cada vez que reclamamos nos pasan la máquina, ¿cachai? Y recién veo como que hay intentos de organización importantes que se puede llevar como a un cambio de verdad. Y yo, y por eso estoy, ¿cachai? Porque de verdad creo que en política es importante la renovación. Por eso no me hubiera metido jamás a militar por ningún partido de la nueva mayoría, ¿cachai? Porque ya está. También estáis postulando a un cargo de representación popular. Sí. Cuéntame un poco eso. Estoy postulando, bueno, estoy ya precandidata a CORE de Revolución Democrática. ¿Por qué CORE? ¿Por qué CORE? Porque es una pega que tiene que ver con el territorio, ¿cachai? Tiene que ver con influir directamente en la calidad de vida de la gente. Pues trabajar con la gente. No es lo mismo ser diputada, ¿cachai? Diputada estáis como en otro plano de la... En otro plano. Haciendo leyes. Claro, sí, pero yo creo mucho en que la gente tiene que empoderarse. Y creo que la gente tiene que organizarse y crear redes, ¿cachai? Y como CORE tú podís apoyar eso. Podís meterte directamente a organizar o ayudar a que la gente se empodere, se organice. Yo encuentro que la única forma de que a la gente se la escuche es que se organice. O sea, a ti te gusta el trabajo de base, por así decirlo. Bueno, y en eso, con el trabajo de base también, tú viví en Estación Central, ¿no? Yo viví en Estación Central. Con el que nos juntamos hace, de hecho, dos días. Tenemos la mejor onda y yo los respeto muchísimo. El trabajo de base que ellos hacen es súper importante. Y es importante... Lo mismo, ¿cachai? Como... Ojalá lleguen ellos en algún momento también a tener un cargo. Pero es importante que también no lo atendan, ¿cachai? Suena feo, pero... Que se han ligado. Mientras haya algo ahí, ¿cachai? Que esté afuera, pujando, ¿cachai? También es muy... Es muy valioso. Claro. Bueno, sí, vivo en Estación Central hace 12 años. Tengo hija, nacida en Estación Central. Y nada, pues yo encuentro que hay todo por hacer. Hay muchos temas en el distrito, en el distrito antiguo, que son Maipú, Estación Central y Serena. Bueno, tú estás en el Frente Amplio y por ende, me imagino, apoyando la candidatura de Beatriz Sánchez, ¿no? ¿Y cómo veis también la candidatura ahí? ¿Qué dices de una...? Yo la veo bien. Sí, me gusta. O sea, yo me puse muy contenta cuando salió la noticia de que ella iba de candidata. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo creéis que el Frente Amplio puede, pensando en la candidatura de Beatriz, aunar todas estas visiones distintas? Por un lado es TRD, no sé, Movimiento Autonomista, pero también hay colectivos, no sé, Nueva Democracia, que son como el otro polo también. ¿Creéis que se pueden aunar estos dos proyectos? Que es bien amplio, está el Partido Liberal también. Es que es la idea, o sea, es la idea, el Frente Amplio. Yo creo que en la diversidad está la riqueza. ¿Ustedes están ahí a favor de la diversidad, el Frente Amplio? Sí, absolutamente. De que no sea solo izquierda, por eso. Bueno, de hecho, dentro de la nueva mayoría también tenéis distintas visiones. A lo que ha llevado a eso, yo no creo que sean las distintas visiones lo que ha perjudicado ese tema, sino más bien la corrupción, no. Están en la pasta. Qué buen concepto. Te quería preguntar, ahora que estés metida en política, ¿cómo es ser mujer en estos mundos tan masculinos? Tanto en el de la música como en el de la política. Bueno, hoy en día... Es difícil ser mujer, para empezar, pero sí hay ambientes que son más duros para las mujeres. La música es uno de ellos y también la política. Bueno, yo viví, yo entré a la música a principios, a finales del 99, donde la música, o el ambiente de la música, era mucho más machista de lo que vivía. ¿Y sigue siendo machista hoy día? Sí, sigue siendo machista, pero ya en el 2000 era escandaloso el machismo. ¿Tenía algún recuerdo particular? Para empezar, si eres mujer en cualquier área, tienes que entrar a demostrar que tú sabes lo que haces. Tienes que andar con las credenciales colgando. ¿Cachai? Si eres hombre, no. Está invalidado automáticamente. Si eres mujer, tienes que entrar a demostrar. Y es súper pencao. ¿Y viste algún episodio particular que recordí? ¿Dónde se viste expresa el machismo? Me imagino que es general, pero alguno particular. Sí, todos los días. Todos los días. Comentarios, de partida. No podís ser chica, mujer, cantar pop y no ser tonta. O sea, es como que la gente no concibe el pop de otra manera. ¿Cachai? Y a las mujeres. Y la música. Es bien feroz. Y bueno, incluso algunas bandas muy machistas de hombres también nos inventaban canciones y las tocaban en vivo. Era bien terrible en realidad. Dolía. Dolía porque soy mujer. Es como el esfuerzo que haces para cualquier cosa es más grande. Entonces, duele como esa falta de empatía. ¿Cachai? Vivimos muchos episodios. Nos gritaron muchas cosas. Nos tiraron cosas. A ver, un ejemplo. Después cuando salí de Supernova hice mi disco sola. Me acuerdo que Pontetú me encontraba con Kike Neira en el sello. Donde él estaba como también sacando singles y daba como sus ruedas de prensa. Y al Kike lo dejaban solo. Con los periodistas. Y él hacía y deshacía y hablaba lo que quería. En cambio a mí siempre había un chaperón acompañándome. Yo no daba malas entrevistas. Pero siempre había. Y de hecho un día lo dije. Así como en una entrevista. No me acuerdo en qué medio. Fue como en un Pontetú. Que me preguntaron como más o menos eso. Cómo era ser mujer en la música. Y yo les dije. Bueno, acá está el claro ejemplo. Pues tengo a alguien aquí. Un hombre acá al lado. Viendo que yo no hable tontera. Y el tipo de prensa. Del sello. No sabía dónde meterse. ¿Y en política es parecido o no? Yo creo que en política es el peor. Fíjate. Pero no me ha tocado. Todavía. Igual me imagino que estáis. Como estáis en el frente amplio. Y estáis con una mente más feminista. Creo que las cosas son un poco distintas. Sí, sí, sí. Por eso no me ha tocado. Y quería entrar un poco en ese punto. ¿Tú te declarás feminista? ¿Consigues feminista? Yo me declaro feminista. ¿De siempre o fue un proceso? Ha sido un proceso. Yo creo que para la mayoría de las mujeres. Esto ha sido un proceso. Porque nacimos en una cultura machista. Entonces como desmachizarse. Es un proceso largo. De hecho todavía hay cosas que de repente me llaman la atención. Que antes no me llamaban la atención. Pero de repente te hacen ruido. Y ese permanente ruido es el que te va llevando a ser feminista. ¿Cachai? ¿Y consideres que el feminismo es algo necesario, primordial? Porque pasa mucho que desde algunos la izquierda tradicional o más clásica. Como que considera el feminismo una causa menor un poco. Como primero está la igualdad social. Ayudar al pobre. ¿Consigues que el feminismo es una causa que va de la mano? O sea, lo primero que uno es cuando nace es hombre o mujer. ¿Qué más fundamental que eso? O sea, que causa más de base, ¿cachai? Que la igualdad de género. No hay. O sea, porque lo demás ya podís tener plata o no tenés plata. Hay causas que tienen que ver con la religión. Hay millones de causas. Pero la causa de los derechos o la igualdad de hombres y mujeres es la base. Yo encuentro que es la madre de todas las batallas que como sociedad tenemos que dar. Volviendo un poco a la música y también con lo que estás hablando de género. ¿Creís que ha cambiado esto desde el machismo del año 2000 que tú viviste hasta hoy? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo lo he visto tú que ha cambiado? Porque hace muy poco tuvimos, no sé, el episodio de T-Time. Que no tiene que ver tan probablemente con la música. Pero sí también es un músico que está metido en la escena. Sí, sí, sí. Y yo por Twitter dije y me dijeron. Pero es que tienes que dar nombres y no sé qué. T-Time no es el único músico que es muy machista. Y que ha tenido muchos episodios que tienen que ver con eso. Con el machismo más extremo y más brutal. Son muchos, son varios. Y yo lo he visto. Y ojalá que eso cambie, de verdad. ¿Pero se ha avanzado algo? ¿Tú creís? Yo creo que se ha avanzado. Yo creo que se ha avanzado. Quizás la mujer está más acelerada hoy día. Sí, y hay más espacio. Y además que los músicos en algún momento de la crisis de la industria tuvieron que salir a unirse. Vino esta crisis, no se supo poner a tono y sonó. Y eso llevó a que los músicos tuvieran que autogestionar todo. Y ahora tenemos muchos más espacios para tocar. Tenemos muchos más festivales. Y todo eso se ha dado por la unión, digamos, de los músicos. Y ahí también hay muchas mujeres participadas. Claro, también hay una prensa más feminista de parte de la música. No sé, sitios como Envi Fiesta o Pio TQ también. Y hay cosas que ya son mal miradas cuando tú las dices. Entonces eso ha ayudado mucho. O sea, el lenguaje crea realidad. Eso es así. Es así. Y ahora ya cuando alguien se manda una frase muy machista que antes o sacaba risa o ya no llamaba la atención, ahora sí saca crítica. Entonces eso ha ayudado mucho a las mujeres en general en la música. ¿Cómo veis la escena hoy en día? Hace esta década particularmente ha destacado por alta presencia indie, independiente. distinto a cómo era cuando tú estabas, que todavía estabas en los sellos multinacionales en Chile. ¿Cómo veis la diferencia? ¿Y qué te parece? Me parece que tiene que ver con, como ya no le debís plata a nadie, y te estás autogestionando y autofinanciando tus cosas por lo general. Fui a hacer la música que tú querís y decir lo que tú querías. Y el indie es bien así, ¿cachai? Es como muy auténtico. A mí me gusta, me gusta, soy como fan de parte, parte de parte, pero me gusta mucho lo que está pasando. Me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo Alex Alvante, me gusta, es que yo soy bien popera. Me gusta lo que hace falso. Es lo que está hablando. Oye, hay que achar que ahora hay un pop un poco más político que antes, o que, al menos el caso de Alex Alvante, que hace poco sacó su single Cordillera, que es un manifiesto político, obviamente tal. ¿Y cómo veis esta junta? Que quizás al principio de los 2000 no se daba tanto, donde lo político se asocia a bandas, no sé, como del Canto Nuevo, o quizás de rock tipo Rachel and the Machine, pero hoy día hay una canción de electro pop que está dando un discurso que podría tener Víctor Caras, realmente. ¿Cómo encontráis esa unión? Yo lo encuentro súper necesario. Para mí la música es muy política también. O sea, a mí no me causa extrañeza que un músico o un artista quiera meterse en política, por ejemplo. Lo encuentro que es muy natural. La música sí tiene que tener un discurso y sí tiene que hacerse cargo de las temáticas sociales. ¿Lleva una obligación o es una elección? Es una elección. Es una elección. Tú podías hacer cosas que no tengan un discurso profundo político y está todo bien. Pero es bueno que haya músicos que lo recojan y que lo digan, porque ellos tienen un poder de llegada. Perfecto. Oye, y cuéntame un poco de ti en qué es que estáis ahora y en qué estáis en lo musical, porque también ya sé que estáis en lo político. Entonces, primero es que estáis con, pensáis convalidar estos dos mundos también. Se puede. Yo he hecho muchas cosas a la vez de que, bueno, estamos tocando con Supernova. Y ahora Supernova somos yo y la Pony Luer, que es de la segunda generación. Estamos tocando harto. A la gente le gusta muchísimo. Y en realidad estamos teniendo como una experiencia, bueno, nueva, digo yo, en chacomillas, porque ya llevamos tocando como cuatro años seguidos. Pero es nuevo ir a tocar y saber que te van a recibir bien y saber que a la gente le va a gustar lo que tú haces, que la gente va a gozar, que se va a bailar y todo eso. Es como un fume rico. Y también, por lo que he cachado, también he colaborado con otros artistas. Sí. Particularmente quería recordarle la que hiciste con Cristóbal Briceño en su disco solista, Dejo un rato piola, del 2014, que se llama Me Cargaste. Me Cargaste. Cuéntame un poco esa experiencia y cómo fue tu relación con Cristóbal. Es que el Cristóbal tiene un rollo ahí con la música antigua. Muy fanático de la música italiana de los 70, me decía. Me gustan mucho Sergio Faschelli y además me gusta Janet. Entonces quiso hacer un tema medio Janet y se acordó que yo cantaba más o menos en La Onda. Y me invitó a hacer como esta colaboración a este tema, se llama Me Cargaste. ¿Y qué te parecen las declaraciones que una es de Cristóbal respecto al feminismo, que fueron un poco polémicas ahí? No... Es que Cristóbal es un tipo complicado. Es que andamos juntos. Es complicado. A mí me cae bien y todo, pero... Es como que no tiene filtro, no sé. No estoy muy de acuerdo en realidad. Pero bueno. Pero bueno. Oye, y para ir cerrando más o menos, cuéntame cuáles van a ser los ejes de tu candidatura. ¿Qué es lo que vas a apostar y cómo querís presentarlo a la gente de Estación Central, que es tu comuna, pero también de Maipú y otras comunas que son del sector? Bueno, recogiendo como lo que sabemos, digamos, de mi circunscripción, yo veo que hay muchas mujeres cabezas de familia. Y siento que ahí se necesita como un apoyo concreto. Y los niños. O sea, a mí este tema del contexto de Cename me tiene particularmente mal, porque yo fui voluntaria muchos años. Entonces, falta... Como que la gente no ha logrado dimensionar la embarrada que hay. O sea, de verdad, hay niños que se pueden morir hoy día. Y hay niños que no deberían llegar a Cename. Y llegan a Cename porque falta una red en su barrio, ¿cachai? En su comunidad. Porque la comunidad no se hace cargo de que los niños son parte de una comunidad. No son solamente de la mamá, o de la abuela, o del papá. Son parte de una comunidad. Y hay que tratar de apoyar cosas que tengan que ver con eso. Con organizar redes, ¿cachai? Redes de apoyo para mujeres, casa de familia, redes con sus hijos, ¿cachai? Porque los abuelos son... Es que no digamos los abuelos, los adultos mayores. Son muy, muy menospreciados en su rol. A mí me encanta lo que hacen en el Oriente, ¿cachai? Me gusta que los abuelos tengan un rol primordial en la vida de los nietos. Me gusta que sean los abuelos que son los que imparten la sabiduría a la vida. Porque un papá no lo tiene. No lo tiene. Hasta los 50 años tú no tenías la sabiduría de la vida, ¿cachai? Después de los 50, sí. ¿Qué es mejor que un abuelo para transmitir eso que es tan importante, fundamental en la vida de una persona, que un abuelo? Estamos en una sociedad súper adultocéntrica. Donde los abuelos y los niños... Y lamentablemente las mujeres. Es que es como adultocéntrico masculino. Claro. Hombre, heterosexual y, no digamos blanco, criollos. Claro. Connie, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Y por mi lado los quiero dejar invitados a que sigan conectados al desconcierto. Recuerden, estamos en YouTube, en Twitter, tenemos Instagram ahora, así que síganos. Y nos vemos en otra ocasión, en otro capítulo de Mi Realidad. Chao.